Y en este lunes nos despertamos con una memoria muy bonita, San Pedro Claver, presbítero, un hombre misionero, Señor. Ayúdanos a entender que por el bautismo somos misioneros. Cuando nos bautizaron, nos consagraron sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cuál es la misión de un bautizado, Padre Carlos, en oración? La oración de nosotros los bautizados es mostrar a Dios, transparentar a Dios. Padre Carlos, Andrés Montoya, mis amores, ¿cómo se hace eso? Eso se hace no con las palabras, sino con los hechos. Amando, respetando, valorando. Incluso a aquellos que no piensan como nosotros, que no profesan lo de nosotros, que no están de acuerdo con nosotros. En la diferencia está la riqueza de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y que nos tomemos en serio nuestra consagración de bautizados, de misioneros. Amén. Buenos días, Dios. Tú estás anunciando otro día, intacto y nuevo. Así que aquí estoy para pedirte, Dios mío, que me renueves también. Perdona los muchos errores que cometí ayer y déjame intentarlo de nuevo, querido Dios. Y así para caminar más cerca en tu camino. Pero, Señor, soy muy consciente, no puedo hacerlo por mi cuenta. Así que toma mi mano y manténla apretada, porque no puedo caminar solo. Por el Santísimo Nombre de Jesús. Amén. Y después del texto de ayer domingo, volvemos a la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 5, 1, 8. Hemos oído decir que entre ustedes hay un caso de inmoralidad, que no se da ni entre los paganos. Uno convive con la mujer de su padre. Y mientras tanto, ustedes se sienten orgullosos, en vez de estar de duelo, para que el que cometió esa acción sea expulsado de la comunidad. Yo, por mi parte, aunque estoy ausente corporalmente, pero presente en espíritu, ya tengo sentenciado, como si estuviera presente al que comete tal delito. Reunidos en nombre de nuestro Señor Jesús, ustedes, con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese individuo a Satanás, para mortificar su sensualidad. De modo que el Espíritu se salve el día del Señor Jesús. El orgullo de ustedes no es razonable. No saben que con un poco de levadura fermenta toda la masa. Despojense de la levadura vieja para hacer una masa nueva, porque ustedes mismos son los panes sin levadura, ya que nuestra víctima pascual, Cristo, ha sido inmolado. Por consiguiente, celebremos la Pascua no con vieja levadura, levadura de maldad y perversidad, sino con los panes sin levadura de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un texto de semejante tamaño. Lo quedémonos con esto, que me parece que es lo central de esto. Despojense, a mí me encanta esa palabra, despojense, quítense, no la ropa. Uno de qué se tiene que despojar, escuchemos lo que dice Pablo, de la levadura vieja, para hacer una masa nueva. ¿De qué cosas te tienes que despojar hoy? Del pecado, del pecado, del que habla hoy Pablo, un adulterio. De eso nos tenemos que despojar, porque eso es una levadura vieja y necesitamos ser masa nueva. Conclusión, pensemos hoy de qué nos tenemos que despojar, de ese hombre viejo, de ese hombre antiguo, de ese hombre con mañas, con pecados, con situaciones que no son buenas. Despojémonos de eso, para hacer masa nueva, pero sobre todo despojémonos del pecado, porque el pecado nos envejece, el pecado nos aniquila, el pecado nos aplasta, el pecado nos secuestra. Nuestra, Señor, ayúdanos a despojarnos de todo lo que nos hace hombre viejo y ayúdanos a ser masa nueva. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Amén.